Nacimos para ustedes, nacimos para entretener, nacimos para quedarnos, 1992, 2019, 27 años de Estéreo Begonia, somos la frecuencia 98.7 que inició labores pensando en una audiencia muy especial y exigente que necesitaba una programación variada y diferente. Hoy, después de 27 años, nos hemos convertido en el medio radial que se proyecta como una emisora de prestigio y calidad que llega con potencia y claridad a más hogares marquenses. Estéreo Begonia 98.7 agradece a Dios, a nuestra amable audiencia y a nuestros selectos anunciantes por ser parte de este proyecto que nació por ustedes y para ustedes. Estéreo Begonia, 27 años de ser La Explosiva.